Bueno, vamos con dos días de Tokio. A dos días de Tokio, esta madrugada juega la selección mexicana contra Francia en el Estadio Olímpico, comenzando la actividad del fútbol varonino. Dice Alain Orsoni, que es el expresidente de la Hashio, a donde jugó Guillermo Ochoa en el fútbol de Francia, dice La mala suerte para Ochoa y la buena para nosotros, habla como francés, fue el problema del Clembuterol. Le impidió jugar en el PSG. Memo no tuvo la carrera que se merecía en Europa. Bueno, eso lo ponemos como un elemento más para la polémica. La pregunta es, ¿a quién prefieres en tu equipo? ¿A Guillermo Ochoa o a André Pierre Guignac? ¡Oh, bomba! ¡Qué clase pregunta! Y yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente con todo el respeto. A ver, ¿sabes qué? Es que es una muy buena comparación. Ochoa sí aparece entre los mejores cinco arqueros históricos en el fútbol mexicano. De eso creo que no hay duda. André Pierre Guignac, para algunos, ya aparece, ya está como el mejor extranjero en la historia del fútbol mexicano. Bueno, es difícil decidir, pero yo creo por esto. Hay muy buenos porteros en México. Hay muy buenos porteros en México. ¿Sí? Pero México ha carecido de delanteros y sobre todo la mentalidad de André Pierre Guignac. Me iría por el francés. Sí, buen punto. Mira, yo creo que aquí no se trata de que jueguen para México, sino a qué jugador preferías en tu equipo, en el equipo que sea, por mayor determinación, por mayor condición. Y lo has puesto en evidencia perfectamente bien, Lalo. Le has dado en el punto clave. Porque, a ver, tanto Ochoa en lo que hace es un fuera de serie. Es magnífico a nivel del fútbol mexicano, hay que decirlo así. Más allá de que no tuvo en Europa, es verdad, coincido con el presidente del PSG, no tuvo en Europa la carrera que a lo mejor pensábamos que podía tener. Pero empate fue por él también, ¿eh? Fue por él también. Sí, puede ser, puede ser. Y Guignac es un futbolista que en México marca diferencia y que ha tenido un paso importante en el fútbol francés. Tanto es así que lo llaman para reforzar a la selección olímpica. O sea, pero yo creo que el tema es de personalidad. A mí la personalidad de André Pierre Guignac me abraza, me atrae, me llena. Es decir, a mí me gustaría que todos mis jugadores fuesen así, incluyentes, participativos, conscientes de su responsabilidad en la cancha y también su responsabilidad social. La verdad es que me parece un jugador muy completo y mira la forma en que se ha adaptado a Tigres, ¿no? En Tigres lo ha adoptado y él ha adoptado a Tigres y la gente lo quiere mucho. Sí, sí, lo que es un jugador muy carismal. Mira, yo no lo conozco personalmente, pero todo lo que yo sé de él como jugador y lo que se ve en redes sociales es un tipazo, un muy buen jugador, un tipazo. Esto no quiere decir que Ochoa no lo sea, pero porteros puedes encontrar en el fútbol mexicano, muy buen, como Guignac, sí, yo creo que no. ¡Gracias!